¿Te estás preguntando cómo empezar a invertir porque no tienes suficiente dinero? Aquí tienes una idea de cómo puedes hacerlo. Primero, compra tu casa, tu residencia principal con un préstamo FHA que te permite comprar con un 3.5% de cuota inicial y vives en ella durante un año. Luego, compras otra propiedad con el mismo tipo de préstamo, FHA, y te mudas a la nueva propiedad. Ahora, esta es tu nueva residencia principal. Entonces, conserva la primera casa que compraste como propiedad de alquiler. Estos ingresos por alquiler aumentarán tu capacidad para pagar ambas hipotecas al mismo tiempo y el banco va a tener en cuenta este dinero. La clave es mudarte a la nueva propiedad después de un año para poder calificar para un préstamo al 3.5% de cuota inicial. La mejor parte es que puedes repetir esta estrategia hasta lograr tener la cantidad de propiedades que necesitas para alcanzar tu meta de retirarte temprano. ¡Hey! Nos vemos al otro lado. ¡Suscríbete al canal!